Y hola a todos, aquí WandaChen en un nuevo, un buenísimo video, gente. ¿Qué tal están? ¿Qué tal se encuentran? El día de hoy no estamos en Sonic Roboblash, sino que nos encontramos en este caso en Sonic P06. Y finalmente, gente, habemos mods en Sonic P06. Tenía unas ganas de probar los mods de este juego, y la verdad es que no he salido decepcionado. Ya tengo unos cuantos descargados para mostrarles a ustedes, para compartir con ustedes. Y la verdad es que se ve increíble, gente. Esto, así serán los gráficos en el 2013. Eso es un chiste, créanme. Eso era un chiste muy bueno. Que antes hacía, no sé si alguno de ustedes lo conocen. Dios mío, estoy creciendo demasiado. Pero bueno, gente, ahora sí que sí, vamos a seguir, vamos a avanzar. Y ustedes díganme, ¿qué tal ven este primer mod del día de hoy? El primer mod de Sonic P06, al menos el que he podido conseguir. La verdad, no lo veo nada mal. Oh, al parecer está como que todo el nivel 1 recreado del juego. Ok. Oh, mira que una vía extra. Y de aquí podemos venir para esta zona. Esto lo puedo romper, o... ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ah, amigo! ¿Por aquí hay otra ruta? Eso sí, la cámara aquí está un poquito chistosa, honestamente. Y de aquí salgo. Oh, vale, vale, vale. Ya vamos conociendo un poquito el terreno. Quiere decir que sí, Sonic, vamos a correr. Porque en términos de... En términos de nivel, realmente no sé hacia dónde tengo que ir. No sé si habrá cambiado algo. De momento yo lo veo como una muy buena recreación. Al menos de lo que recuerdo. También les digo que tengo muchísimo tiempo sin jugar el Sonic Robo Blast. Así que, en términos de cómo recuerdo el nivel, también estoy... ¡Uy! ¿What? ¿What? Eh... ¿Por qué salte así? Me pegué una pared y fue como... ¿Vale? Al parecer ahora supongo que puedo hacer... O sea, Sonic puede hacer eso, evidentemente. Pero, ¿por qué ahí específicamente? Uy, está como que está un poco bulleado, ¿no? ¡Hola! ¡Uy! Oh, me equilpeé adentro. Vale. Ustedes preguntarán, Juan, ¿qué acaba de pasar? Yo les diré, no tengo ni la más mínima idea. La verdad, simplemente sigamos nuestro camino. Que la verdad, se pone un poco... Interesantito por acá. ¡Ay! El escudito, ¿vale? Velocidad. Vamos a... Tomando buen impulso. Igualmente, como pueden ver, aquí tengo... ¡Uy! Un poquito de... Unos impulsadores. ¡Oh! No sabía que podía hacer esto. Tengo estas cosas que... En términos de que haz... ¿De qué...? ¿What? ¡Oh! ¡Ok, ok, ok, ok! No sabía que podía hacer eso. Porque igualmente estoy usando como una partida al 100%. Para poder utilizar todas las cosas que se... Que básicamente... ¡Oh! A ver si... ¡Uy! Ahí sale. Y creo que voy a... Bueno, ahí si preguntan, Juan, ¿qué pasó? Mejor nos preguntemos. ¡Uy! Vale. Gané el nivel. ¿Cómo gané? Sí. Vamos a pasar al siguiente... ¿Algo me está tirando unas bombas por allá? ¿Qué está pasando? Me están atacando este. Me están atacando... Ni siquiera en la pantalla de victoria uno tiene descanso. Este nivel, la verdad, tenía muchas ganas de ver cómo era. Básicamente, porque es un nivel de Sonic Adventure. Y alguno que otro ya tendrá una idea de qué nivel es exactamente, gente. Es el nivel de Windy Valley. El nivel que me tiene traumado con su música. Ustedes dirán... Juan, ¿por qué te tiene traumado con su música? Verán, verán, gente. Hace muchos, muchos años, cuando uno descargaba el Sonic Adventure DX de maneras diferentes, lo que pasaba era que cuando jugabas este nivel, pues digamos que... Bueno, jugabas todo el juego. Digamos que sonaba exclusivamente la música de este nivel. Y como se podrán imaginar... Sí, uno queda eventualmente de... Lleno. Uno queda eventualmente agotado de escuchar constantemente la música. Pero uno como que le desarrolla cariño. Le desarrolla afecto. Y viene. Y se va. Y la sigo escuchando en el fondo de mi cabeza. Eso sí, la música está súper, súper bajita. No sé por qué. El audio está súper, súper... Se escucha. Yo la escucho. No sé si la colocaré después. ¡Uy! Salto en la pared. Vale. O sea, que igualmente ir viendo qué puedo hacer. Este... Este no sé qué hace, la verdad. Vamos a correr por acá. Estoy viendo, sí, que la persona que hizo este mod tuvo que averiguar un par de cuestiones. Porque en temas de... Sí, faltan un par de cositas por acá. ¡Machos, humane! Entonces, ya sabemos que por ahí adelante no se puede avanzar. Sin embargo, yo iría... Deberíamos encontrar una manera de hacerlo correctamente. Así que, venimos por acá. Para acá. Yo simplemente... Hay que tener... Gente, hay que tener fe. Hay que darle. Vale. ¿Estamos bien? Nadie ha caído, nadie ha perecido. Perfecto. Todo bien, todo perfecto. Caemos por los enemigos. Uy, por aquí al lado creo que veo algo interesante. Efectivamente. Una vía extra y un enemigo que también se encuentra un poco... Invisible por aquí. A ver. ¿Cómo volvería? Esa es la pregunta importante. Yo creo que en termas de volver, pues, lo tengo difícil. Sin embargo, creo que había un poder el cual me permitía como que tirar algo, ¿no? Creo que era... ¡Oh, sí! Sí puedo, sí puedo. A ver. Yo confío. Voy a tirarlo para acá arriba. A ver si se puede. ¡Oh! ¡He llegado! ¡Oh, oh, oh, oh! Gente, al final le supe utilizar esto. ¡Oh! Ok, sí. Seguimos por acá. Seguimos avanzando. Evitemos caernos. Vale. Para ustedes dirán, Juan, ¿cómo estás sobreviviendo? No tengo ni la más mínima idea. Simplemente sé que de alguna manera hemos llegado al final del nivel. Oye, oye, oye. Dos niveles completados. Hemos utilizado de buena manera también estos zapatos que tengo que... Como les decía. Estoy descubriendo muchas cosas aquí jugando esto. Ahí a poquito vamos aprendiendo todos juntos. Estoy dirán, Juan, ¿qué sacaste? Un A. Este es uno de los niveles que más hype tenía. Gente, Radical Highway en Full HD 4K 60 FPS. Ese es como lo recuerdos exactamente. Gente, este... Así nosotros veíamos Radical Highway 4K. Es decir, no sé, evidentemente, porque eso está un poquito raro. Pero como pueden ver, gente, Radical Highway, aquí lo tenemos. Y se ve completamente maravilla. Se ve completamente increíble. Vamos, Shadow. Vamos a darle. ¡Oh! Ok, Shadow tiene que ser como unas lanzas. No sabía eso. Nos venimos por acá. Agarramos, saltamos y corremos. ¡Uy! Ok, ok, ok. Aquí vamos aprendiendo un par de cositas. Por acá abajo podemos pasar. Uy, sí. Sí, parece que sí. A ver, a ver. ¡Eso es! Vamos a darle. Oh, mira, una vida extra que no nos venga nada mal. Y aparte tenemos... Nos quedamos con el número chistoso. Nos quedamos con el 12 más 1. Aquí aguantaremos un buen rato sin intentar decir ese número. A ver si lo hacemos. A ver si no lo hacemos. De momento simplemente sé que tenemos que ir bajando. Y vamos aquí corriendo. El mod está súper, súper bien hecho. Saltamos por acá. Vean también todos los detalles que tiene el nivel. Es increíble esto. La verdad es súper increíble. Ok, se ha caído el terreno. Ahí lo pensaron mejor que en el Adventure. Porque en el Adventure, en el caso, si tú vas con suficiente velocidad, como que puede saltarte esta zona. Aquí no. Aquí fue... No. El puente caído enseguida. ¿No puede hacer truco en el aire? No se puede hacer truco en el aire, gente. The more you know. ¡Vean esto! Miren, miren, miren. ¡Oh! ¡Reventó el enemigo! Es que lo reventó literalmente, gente. ¡Lo reventó! Y reventado se quedó. Ese se ve goloso. Ahí te ves. En temas de anillos. ¡Uy! Tenemos que... Mira, lo dejo congelado. Y ahora... Lo remata. ¡Oh! Estamos potentes el día de hoy, gente. Estamos potentes. Estamos peligrosos. Vamos a darle por acá. Y aquí caemos. ¡Quiero esto! Aquí no hay ningún erizo como chiquito que pueda recolectar. No, no hay ningún erizo, gente, el día de hoy. Simplemente, más desgracias para Shadow. Bueno, el único erizo de este lugar en este momento... Una voltereta. Me acabo de dar cuenta, por cierto, que tenemos 14 heridas. Ahora sí. Ahora sí que la tenemos en un buen número. Un número que sí puedo comentar. Y no me saca el... ¿Vale? Ahí se buguea. Tengamos en cuenta, gente. Esto es un mod. Esto no es 100% final ni desarrollado. Simplemente son mods. Así que pueden tener errores. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Qué me está pasando? 3, 2, 1. Ahora sí. Como si los mods pueden tener esos tipos de errores. Así que... Cositas raras se podrán ver en algún momento. Pero esperemos que no sea la norma. Tengo una duda que puedo hacer. ¿Desde cuánto ya puedo hacer esto? Tenía fe, gente. Tuve demasiada fe en ese momento. ¿Y qué pasó? Terminé pillando. Ya, pero bien bonito. No pasa nada, gente. Al final simplemente volvemos a regresar. Así que me encanta cuando los enemigos simplemente como que explotan. Y los mandamos a volar. Uno. Uy, ese como que estaba implosionando en sí mismo. Pongo el pesito. Y ahí te va otro. Me da mucha satisfacción el cómo desaparecen. Cómo los mandamos a volar. Ah. ¿Qué, qué, 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 qué? Uy. Las caídas aquí son peligrosas. Estoy dando cuenta de eso. Con calma, vale. Con calmita. Con paciencia. Los enemigos. Usted sería invisible. ¿Ese sería invisible? ¿Lo vi? Sí, lo vi. Creo que tenemos otro. Exactamente. Shadow, usted sí. El señor de lanche le puede hacer. Shadow. Creo que nos hemos quedado sin posibilidad de poder subir. A no ser. Bueno, sí. Gente, definitivamente no puedo subir. Ayúdenme. Ayúdenme. Hola. No. No, no, no. Listo. Al final no fue tan complicado. Simplemente tenía que literalmente hacer un salto. Ya te digo yo. El hecho de que Shadow salte un poquito más bajo sí es un poco preocupante. Diría, oye. Un erizo. Bájalo un ericito y ya verás. Nadie sin problema. Todo el mundo lo pasa bien. Todo el mundo lo pasa genial. Un erizo. Lo que hace un erizo de altura. Literalmente. Un erizo bolito de altura. Cambian muchas cosas. Tres. Dos. Uno. Ya. Que no te digan, gente. Que el tamaño... Que eres chiquito. Que no les digan que son chiquitos. Que aquí... Ya ven. Ya ven lo que... Algo tan pequeño hizo una gran diferencia. Así que bueno. Vamos a seguir aquí con nosotros. Vamos a seguir aquí con lo nuestro. Esa vez Shadow sí que tiene que colocarse con toda. ¿Puedo actuar algo aquí? No. Simplemente sigo con lo nuestro. Seguimos quedando una volteretita. Y con que no nos choquemos más. De estaría yo diría perfecto. Así que corre por aquí. Corre por acá. Y vemos una voltereta. Por ese lugar. Ok. Sin ningún problema. Un enemigo que vemos por aquí. Lo destrozamos. Y al final. Hemos llegado. Ustedes dirán. Juan. Pillaste más de lo que deberías. Yo les diré. Efectivamente, gente. Hemos pillado más. De más en este nivel de Shadow. Pero hoy. Ni tan mal. Ni tan mal diría yo. Literalmente siento que este es como de los últimos niveles. Que uno pensaría. Encontrar en el Sonic 2006. Pero aquí gente. Aquí estamos. Arsenal Pyramid. Ha llegado. Y esta vez para quedarse. Así que. Vamos a correr. Vamos a explorar. Y vamos. A. 3. 2. 1. Así. La hemos hecho bien. Vamos a darle. Aquí tenemos un enemigo bien bonito enfrente nuestro. Que no nos detenga. El flujo. Ok. Buen truquito. Simplemente aquí. Vamos a darle con toda. Una cajita que. Una cajita que no nos detenga. Eso es. Y ahora. Así que sí. Se viene excepción de. De turbo intenso. Oh. Ok. Aquí Sonic. Dije como que. Bueno. Sonic tomó el lugar de Sonic al parecer. Uh. Ok. Yo pensé que. Iba a ser como. Con un turbo. No. Uh. 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 Vale. Bien. Parece ser que no puedo hacer más bolita. Pero sí puedo. Y la agachar. Bueno. Depende. Cuando quiere la echado. Ok. Ya. Vamos bien. Vamos subiendo. Vamos con un buen entorno. Vamos con un buen movimiento. Así que Sonic. Ve dándole. Ve corriendo. Y ciertamente. Arsenal Pyramid. Sí que se ve. Muy. Muy enorme. Muy majestuosa. Por acá. Tío Santo. Esto es enorme. Dale Sonic. Tú puedes. Tú puedes Sonic. Y aquí entramos. En las. Pues. Entrañas. De Eggman. Bueno. Las entrañas. No de Eggman. De una de las bases. De Eggman. Ahora sí. Porque decir que nos adentramos. Oh. Shadow. Soy Shadow. Gente. Soy Shadow. Ok. Porque decir que nos adentramos en Eggman. Suena un poquito raro. La verdad. Ok. Aquí vamos a darle un poquito. Que si me está lagueando. Me estoy dando cuenta de eso. Ok. Que no panda el cúnico. Gente. Que no panda el cúnico. Aquí. Le damos. Ok. En temas de anillos. Gente. No tenemos muchos anillos. Pero. Ahora sí. Listo. Uf. Estoy viendo que el nivel va a ser. Complicadito. Vamos a darle por aquí. Por acá. Por acá. Nos devolvemos. Saltamos. Uh. Mira. Puedo llegar por acá. Un Home Attack para esto. Vale. Bien. Uh. Bien. Vamos. A congelar a los enemigos también. Oh. Vean. Como lo derrotamos. Me está encantando. Eso sí. El mod. Me está pareciendo increíble. Y más increíble aún. Me sigue pareciendo que esto. Sea un mod. De Sonic 2006. Bueno. Realmente es como un mod. De un fangame. A ese punto hemos llegado. Gente. Estamos haciendo mods de fangames. Creo que. Ciertamente. Nos vemos súper. Oh. Vean cómo se ve las fosas de Shadow. Qué genial. Me encanta. Listo. Así que sí. Venimos por acá. Me gusta. Eso sí. No me he dado cuenta la primera vez. El cómo. What. Ah. Ya. El cómo. Para hacerlo. El tema del derrape. Dentro del juego. Dentro del juego. Como en el 2006. No hay derrape. Lo que hacen. Básicamente. Es que. Hacen que el personaje vaya. Sobre un riel. Me parece una solución. Muy interesante. La verdad. Y muy inteligente. También. Por decir otras cosas. Oh. Aquí está Sonic. Oh. Ahora Sonic. Toma el mando. Vale. 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 ¿Por qué? Están estos cristales. A ver. ¿Puedo? Ah, mira. ¿Puedo hacer cuánto? Uh. Vale. En temas de anillos. También estoy dando cuenta. Que hay muy pocos anillos. En este nivel. O solamente. O solamente. Soy yo el que piensa eso. Como que súper. Súper poquitos. A ver. Saltamos por acá. Vamos a ver. Y ahora. Caemos en esta zona. Uh. Y. Hemos llegado. Al final. Nada mal. Interesante el nivel. Muy curioso. Gente. En verdad. Espero que. El día de hoy. Les hayan. Encantado. Estos mods. De. Sonic 2006. Para PC. Eh. Espero que les hayan gustado. Espero que les haya encantado. Y ahora sé que sí. Con todo eso dicho. OneDotZen. Se despide. Y. Chao. Chao. Si. Enfmad. Unplug. Contra a listen. Vamos.